Enseguida se dirige a ustedes el Dr. Alexander Durán Peña Fiel, gerente de la Red de Salud de la Dera ESE. Señor Sirio, profesor Núñez, en la entrega de la conferencia del Hospital SILOE. Bueno, buenos días, señor alcalde, señor secretario de Salud, Fundación SILO, Comunidad General, funcionarios, exfuncionarios. Esta es la primera vez que escribo un discurso y lo hago por un gran motivo, SILOE. Bueno, la verdad, no sé que tiene un discurso y si este que leo aquí cuente con toda la técnica necesaria en él. La verdad, lo que quiero contar es la historia del por qué estamos aquí. Hace ya mucho tiempo, en los inicios del siglo XX, con el primer esbozo de asentamientos urbanos, nació la necesidad de edificar en este lugar una casa de salud que solidara un momento tan crítico y angustiante en el ser humano como lo es el sentirse enfermo. Era común por esos días que la misma comunidad se organizara y resolviera la ausencia de su mobiliario urbano, calles, acueductos, alcantarillado, escuelas y puestos de salud, entre otros. Así era como se construía nuestra ciudad. Era el pan de cada día. Fue esta misma comunidad la que reunió recursos de todo tipo y colocó su único activo a la disposición de los demás, su gente. Se dieron a la tarea de donar esfuerzos y aglutinar aquí, en la parte plana de Siloé, todo tipo de iniciativas. Iniciativas políticas, comunitarias, individuales y demás. Todas ellas con un solo propósito. Construir un recinto que diera respuesta a esta necesidad para sus habitantes. La tarea no resultaría nada fácil. Y necesitaría de muchos años de trabajo y de muchas personas. Labor que no tendría otra motivación que sus sueños. Con un motor poderoso, su esperanza y por supuesto sabían que tendrían que pagar con su respectiva cuota de sudor y lágrimas. La primera construcción data de los años 50. Sobre lo que era conocido como la quebrada de la Isabel Pérez. Terreno que fue apto gracias a los trabajos de drenaje realizados para la construcción de los barrios aledaños. Dicha casa de la salud se empieza a construir con materiales propios de los barrios nacientes. Y con una visión de ciudad que apenas daba asomos de convertirse en una. En los años 60's, con la aparición del Seguro Social por algunos años, adopta las instalaciones para prestar servicios a sus afiliados. Y de manera esporádica a quien bien lo requiriera de los habitantes de Siloé. La instalación de empresas en la ciudad que requerían mano de obra no calificada, la presión del fenómeno de la violencia y la ausencia de condiciones óptimas en los territorios rurales de Colombia, convirtieron a nuestra ciudad en un territorio de oportunidades para aquellos que buscaban mejorar su bienestar. Dado lo costoso de los terrenos planos en la ciudad, Siloé se convirtió para muchos en su primera opción. Esta dinámica trajo consigo condiciones difíciles para urbanizar los territorios en la ladera, cuyo principal objetivo era residir ahí. Y sin proceso alguno de planificación por parte de la institucionalidad, condicionantes críticos como el suministro de agua, energía, disposición de escritas y la formación educativa de los niños que ya nacían en su territorio, sus indicadores de salud fueron los primeros en afectarse. Así pues, las instalaciones se hicieron pequeñas y en un modelo de caridad, el resolver el tema no fue otro que el recurrir nuevamente a las iniciativas de la gente. Se ampliaron espacios y gracias al trabajo y donación de sus habitantes, nuevamente la dificultad fue resuelta. Como toda gran dificultad se sumó otra, la del recurso humano. Por fortuna para esta historia, la Universidad del Valle ya hacía presencia en nuestra ciudad, formando a sus primeros profesionales del área de salud, quienes tuvieron el reto de asumir el trabajo en condiciones mínimas, con dinámicas sociales complejas. El conflicto colombiano en todas sus expresiones, una comunidad con unos indicadores de necesidades básicas insatisfechas que no eran los mejores. Su resultado no podía ser otro. Altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, años de vida potenciales perdidos, entre otros. Enfermar y morir hacía parte de su diario vivir. Con lo ya aprendido, y no más que las ganas de este puñado de profesionales y técnicos, en el fragor de los años setentas, una época de utopías y sueños, hicieron la mezcla perfecta para pensar que podían mejorar las condiciones de quienes aquí se encontraban. Anécdotas todas, experiencias y personajes, todos los que ustedes quieran. Después de 45 años, ese motor de esperanza modificaría las condiciones de vida de quienes vivirían aquí. Así se dieron al servicio de la comunidad, el servicio de urgencias, sala de partos, y modelos de atención novedosos con técnicas que salvarían vidas, no solo en este territorio, sino en nuestra ciudad. Nos referiremos a uno en particular. Fue en Siloé, donde se aplicó la técnica del manejo para enfermedades diarrédicas agudas con sales de rehidratación oral. Documentada, mejorada y puesta al servicio de la humanidad, este hecho salvaría vidas no solo en Siloé y Cali. El mundo se beneficiaría de lo que aquí se hacía. Nuestra ciudad se convertía con este y otros temas en un referente regional por sus avances en salud. Posteriormente, épocas de cambios sociales, avances en los condicionantes del bienestar en el territorio, fueron modificando paulatinamente los indicadores de salud en positivo. Pero nuevamente la presión poblacional, la búsqueda de oportunidades, los nuevos asentamientos en la ciudad desbordaron la capacidad instalada, ya no solo en Siloé, sino en lo que hoy conocemos como la Comuna 20. Esta vez, la iniciativa comunitaria, la unión con la municipalidad y algunas organizaciones no gubernamentales ofertaron una mayor respuesta en los territorios. Nuevamente el recurso humano estuvo a la altura de dicha expansión. En los años 90, un nuevo modelo de atención aparecería en el escenario local, con nuevas formas de atención y financiamiento. La Ley 100 hacía su aparición. Se cindió la prestación del servicio a la municipalidad y su capacidad financiera dependió de la capacidad de ofertar servicios. Nace así la S-REC de Salud Ladera, sin otra preparación para competir más que su presencia en los territorios. Se avecinaban tiempos de crisis. Su institucionalidad sería puesta a prueba. La comunidad y sus funcionarios no se encontraban a gusto con lo que obtenían. En este escenario, se me encomienda la labor de hacer lo que estuviera al alcance para mejorar la situación. Quizás hoy no recuerde cada detalle, pero sí la sensación que se percibía. Incertidumbre en su nombre. Múltiples problemas. Debía priorizar y concentrarme en lo estratégico. Ha sido más que me acompañan hasta hoy. Sistema de información, compra y suministro. Recurso humano y modelos de atención. Era consciente que no iba a ser fácil. No tenía otra herramienta más que la comisión férrea de que es posible cambiar el derrotero de lo que llaman destino y que podíamos escribirlo. Necesitábamos una empresa fuerte con reconocimiento y nadie nos lo iba a regalar. Debíamos trabajar por ello. El trabajo disciplinado de todos los días rendiría su fruto. Sacrificar el bien individual por el bienestar colectivo daría sus réditos. La institución por encima de los hombres, el trabajo en equipo junto al compañero nos convertía en una máquina de hacer cosas que antes sonaban imposibles. Pienso que nuestras vidas necesitan hechos concretos, tales que sean capaces de desafiar el estatus quo y así persistir en el tiempo. Eso es lo que buscamos con la construcción de Siloe. En su momento, cuando se retomó la idea de adelantar aquí ya no un proyecto local, sino un proyecto de ciudad, recuerdo la cara de asombro de quienes me escuchaban. Pensaba era la misma cara que seguramente yo hacía cuando escuchaba ideas que a mi parecer eran descabelladas. En algún momento en el fragor de la lucha, pensé que mi buen juicio se encontraba afectado, pero recordaba lo que pensaba cuando mi vida era un poco más reposada. En tiempos de crisis, siempre hay que proponer. Me convencí de eso y en uno de los momentos más difíciles de la empresa se tomó la decisión de adelantar los diseños, sin reparo a las dificultades. La decisión de una solución definitiva a la altura de su historia y a su legado y lo que debería ser los próximos años, debía ser planteada. La decisión ya estaba tomada. Ahora deberíamos trabajar por ello. Lo primero, defender la idea. Y como en todo proceso, encuentras gente de apoyo y contradictores que siempre son necesarios, los pesimistas, los incrédulos y los que van ahí viendo cómo la historia se escribe frente a sus ojos. Perseverar y esperar el momento propicio era necesario. La empresa empezaba a dar muestras de mejoría. Y lo más importante, generaba confianza. Era el momento de pasar al acto. Debíamos ir por el seño. ¿Cómo hacerlo? Debíamos encontrar personas que creyeran en lo mismo. Pensé, necesitábamos una victoria temprana, por la cual buscaríamos un hombre que se cruzaba en nuestros diferentes espacios en la Comuna 20. Mauricio Armitaz, un hombre. Esa era nuestra primera opción. Recuerdo hoy la sensación de la primera cita. Bueno. Bueno, era el equivalente a una final del torneo de un partido de fútbol Preparé el escenario y el discurso, estudié su perfil de acuerdo a lo que se me decía El día de hoy llegó, ahora el estrés, hacía su trabajo Pesaba mucho el saber que era una gran opción para el proyecto Que solo tenía una oportunidad en un tiempo limitado Pero que más daba, algunos ni siquiera tenían esa oportunidad y yo debería tomar Ingreso a la sala, había un hombre maduro con una energía que contagiaba Y al son de un café, la presión disminuyó Rápidamente tuve la percepción que era un hombre al que le interesaba solo el trabajo Un punto en el cual coincidíamos Cruzamos palabras y para mi sorpresa yo le transmitía ansiedad A lo que la experiencia de quizás luchas más titánicas y adversas con un diálogo desprevenido Don Mauriz me transmitió serenidad, tenía razón La vida es solo eso, problemas y retos que hay que resolver Igual la red de salud ladera ya había hecho su presentación por mí Y esta a través del tiempo había demostrado que era una empresa interesada En mejorar las condiciones de vida de la gente Y Don Mauriz ya lo sabía La fundación CIDO nos consideraba ya uno de sus aliados Nuevamente se alinearon las buenas intenciones y un sí rotundo, más bien Un lo que necesiten hierro se lo voy a proporcionar Sellaron el pacto entre dos hombres que apenas sí se conocían Después de un apretón de manos vinieron las preguntas de rigor Empezamos al revés, pensé ¿Cuánto vale el proyecto? me preguntó Don Mauriz Respondí rápidamente ¿17 mil millones? ¿Cuánto tienes? 400 millones Respondí con igual rapidez Se sonrió y me dijo Te falta bastante, ¿no? No podía permitir que se generaran dudas Automáticamente repliqué Pero tengo ganas Sonrió y salimos con tareas y tiempos Apunté las mías y empecé a trabajar en ellas Se mostraba más decidido que yo Pensaba Increíble, alguien que tiene unos cuantos años de más Tiene más afán que yo Que soy el dolien Recibí sopa y seco en clases de celeridad y practicidad Me he contagiado No había vuelta atrás Había que demoler las antiguas instalaciones El día del inicio de la obra Era un día de contrastes Caían los viejos muros Los recuerdos corrían por la mente de quienes trabajaban allí Algunos lloraban Sabíamos que nos permitía hacerlo Por la promesa de mejorar las instalaciones Y que existía confianza para cumplir con nuestra palabra Hoy recordar a quienes ya no nos acompañan Por la culminación de su vida laboral O simplemente ya no están O simplemente ya no están En esta vida terrenal En nuestra mejor forma de honrarlos Queremos mencionarlos No solo a los funcionarios Sino a todos quienes aportaron a la grandeza de Siloé A esa persona que cuidaba los carros Quien abría la puerta Quien proporcionaba el papel higiénico en los baños Quien hacía medicina Quienes daban aliento entre otros Mencionarlos a todos sería imposible Hoy solo puedo contarles a los que están aquí Lo que aquí sucedió Y por qué esta institución Luce tan imponente La razón fue construida Sobre el esfuerzo de muchos Y sus respectivos logros No tenemos más por decirles Que muchas pero muchísimas gracias En nombre de todos Hoy damos al servicio Una de las locaciones Que hacen parte de este complejo de atención El servicio de urgencias Ubicado en uno de los dos edificios Con todas las especificaciones De sismoresistencia Y todos los sistemas necesarios Para su correcto funcionamiento Además de amigable con el medio ambiente Un gran paso en la búsqueda Por completar lo que nos propusimos hacer Aún nos hace falta Esto no ha terminado Requeriremos más espacios de gestión Más citas Más sudor Y unas cuantas lágrimas Pero seguimos convencidos Que escribiremos un segundo discurso Igual de anecdotario Ante el señor presidente Su ministro Mi nuevo mejor amigo Y los que hoy ya estamos aquí ¿Cuál cómplices? Recordaremos en un futuro Cómo llegamos hasta acá Con un motor que no tiene caducidad La esperanza Y con un combustible Que no se aguanta Nuestro sueño Muchas gracias Nuevamente Agradecemos la asistencia De cada uno de ustedes Agradecemos la asistencia